Hola, hola, viendo el panorama del día de hoy, me despertó la lluvia, lleva mucho rato lloviendo y de pronto escampa, llueve fuerte, escampa y así andamos. Ya las personas andan con mangas largas y estamos un poquito más de la mitad de agosto y ya empezamos a a mediodía ya a tener que poner mangas largas, ¿eh? Quería mostrarles este vídeo, igual si, igual, quiero ya ir a empezar tomando esta pista desde la casa para que vayan viendo la transformación de ese árbol en todo lo que viene por delante. El árbol que tengo frente a casa. Allá arriba en el monte están quemando, mira, se ve un humo, allá atrás están quemando. Deja ver si dentro de un ratito vuelve a salir el sol, aunque dan para todo el día de hoy, dan lluvia, ¿eh? Para el día de hoy dan lluvia, ya les digo, sale el sol, se pone el sol, llueve fuerte. Ya algunas personas, miren ahí, ya algunas personas con mangas largas, con capas. Yo misma ya tengo mangas largas, ¿eh? Me asomé aquí. Cuando estaba el sol afuera, me asomé a la cristalera que va. Mira, mira, ese señor ya tiene, miren, miren cómo va, sombrero, sombrilla, capas, tremendo. Y estamos pasando unos días a mitad de agosto, quiere decir que empezamos a contar. Hacia el otoño ya, prácticamente. Ya a partir del mediado de agosto ya aquí, ya lo del verano es... Solo decir por el tiempo que estamos en verano, pero ya, entre el agua, el viento, etc., pues... Como empezamos ya, empezamos, como digo yo, el fin del verano. De esto trata este vídeo, es el fin del verano. Hasta luego, amigos, continuación del vídeo. Aquí tienen la tarde, ¿eh? Miren, 5 de la tarde del 17 de agosto. Por la mañana grabé que se había acabado, que empezaba el fin del verano. Miren, miren cómo a mediodía ha salido el sol. Eso es Asturias. Puede llover, puede salir el sol, puede caer granizo, puede nevar. Puede armarse una ventolera. Todo en el mismo día. Miren qué cielo, ¿eh? Ya cayó todo lo que iba a caer. Miren qué azul, miren qué nube. Qué bonito. Parece un día de verano, ¿eh? Yo anunciando en la parte anterior de este vídeo que empezaba el fin del verano. Y miren ustedes cómo hay esperanza todavía de tener días de verano. Asturias es eso, como la canción de Amaral. No sé si la conocen. La canción que dice Son días de verano. Así lo tenemos en Asturias. Hasta luego.